Ser tolerante con la diversidad, con la tecnología podemos ver con más lejos y con mayor claridad. Una revolución que permite tomar el mundo con velocidad. La innovación continúa, la vida brilla a la luz de la sabiduría debido a la creación. Xi Han, un proveedor libre de soluciones con equipos de vigilancia para una vida segura. Fundada en 2006 con un capital registrado de 50 millones de yuanes, Xi Han Technology Company Limited es una empresa nacional de alta tecnología, la integración de investigación y desarrollo, fabricación, ventas y servicios técnicos que ofrece equipos de seguridad avanzados y soluciones para toda la industria de CCTV. Xi Han se basa constantemente en la mejora de la innovación orientada al cliente. Captar la demanda del mercado a través de la previsión y visión internacional, Xi Han desarrolla su propia tecnología de ISP de procesamiento de imágenes, transmisión de video y protocolo de intercambio, la compresión de video y costura y la tecnología de análisis inteligente. Xi Han ha obtenido más de 100 patentes, derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. A través de la innovación tecnológica, Xi Han está liderando la industria y mantiene la tecnología avanzada en la competitividad y el éxito de los clientes. Al dedicar más en investigación, más desarrollo y la introducción de más talento a nuestro grupo, Xi Han está creando más y más momentos importantes hacia el futuro. En el mundo, la red de ventas de Xi Han se extiende a todos los continentes y se eligen socios estratégicos en países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Singapur, entre otros. Xi Han participa en exposiciones profesionales de seguridad en todo el mundo y la promoción de la marca Xi Han se hace a través del mundo entero. Xi Han se centra en el desarrollo de productos de seguridad profesionales y crea una imagen de marca única. Los productos cubiertos 3G SDI Cámara DVR HD FDI Óptica Cámara IP Cámara de Alta Velocidad NVR ISS Video Administración Centro ISS Aplicación en Móvil HD SDI DVR Megapixel IP Cámara Óptica Fibra Transciber Xi Han ofrece soluciones integradas para industrias como la electricidad los negocios, las finanzas, las escuelas, el tráfico, el aeropuerto, el gobierno, la comunidad inteligente, etc. Y también puede proporcionar a los clientes la plataforma de opciones flexibles realizando un servicio especializado. Aplicado en Guanmin, nuevo distrito de Shenzhen, Xi Han ha establecido 10.000 metros cuadrados para la producción con una alta experiencia y la exposición de productos. Tiempo atrás, se presentó el 8 SMT Líneas de Producción de Panasonic, completamente automatizado producción en línea. Desde la producción de SMT, ensamblaje y la realización de pruebas para la entrega de productos terminados, Xi Han cumple estrictamente con la norma ISO 9001, Sistema Internacional de Gestión de Calidad, y aprobados 3C CEFCC, certificación de Rose a fin de garantizar el carácter avanzado, la estabilidad y la fiabilidad de los productos Xi Han. Xi Han se ajusta a la estrategia de marca y el desarrollo tecnológico, no solo en obtener la comercialización de la producción, sino también ganar los elogios en su línea final. Xi Han obtiene certificados de patentes para sus productos, tiene la seguridad de clase 1 de clasificación de construcción, titulado con la Empresa Nacional de Alta Tecnología, Contrato Observación Nacional y la promesa de mantenimiento de la empresa, servicio directo de grandes empresas, famosa marca Shenzhen, la base de la innovación y profesional, y otros muchos premios otorgados por la Sociedad de Seguridad. Xi Han aboga por el esfuerzo y la buena calidad de vida, se esmera en hacer que todos sus empleados encuentren su propio escenario y emprender un importante viaje junto con Xi Han. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!